De los 16 docentes barranqueños que pretendían disfrutar de la versión actual del Festival Vallenato en la ciudad de Valledupar, 13 de ellos resultaron con fuertes heridas en su cuerpo tras el volcamiento del vehículo de transporte especial en el que se movilizaba. Nosotros venimos vía la costa, llegando a San Martín a unos 15 minutos, se larga un aguacero fuerte y cuando vamos en vía hay un maletín que le hacen llamar a una señalización maletín naranja que no se lograba percibir de buena manera. En ese momento el chofer cuando lo logra ver intenta frenar el carro, el bus, y en ese freno, en la estacada, el bus se mueve, tambalea, el señor logra estabilizarlo pero en eso como que vuelve por lo húmedo de la carretera, intenta otra vez pero toca pasto y el bus tambalea y se va, cae el lado izquierdo en el pasto. Estas personas heridas están siendo atendidas en la Clínica Integral del Sur en el municipio de Aguachica, Cesar. Aproximadamente a las 12, 12 pasaditas llegan 3 ambulancias, trasladan a 8 profesores con golpes, unos siempre graves, otros no tanto, a la Clínica Integral del Sur, acá en Aguachica, más o menos aproximadamente 3 de la mañana logramos llegar nosotros acá, ya se encuentran algunos en buen estado, otros aún en recuperación, esperando resultados para ver qué se determina. Familiares de los heridos en Barranca Bermeja los esperan pacientemente mientras logran la recuperación en su salud en los diferentes centros asistenciales, algunos de ellos viajaron hasta el municipio de Aguachica. Por fortuna, el accidente de tránsito no registró personas fallecidas. Gracias por ver el video.